Lagunas de ayer, hoy no te quiero ni ver Como Philaidi a Howard Lederer, mentiras a 60 días como pagarés Llegan más lejos que el Viaguer, pal de arena en el palmarés Nuestra relación es la de Usa y Mex, mátame en el asilo como a Rudolf Hess O en la cruz antes de los 33, mejor no preguntes, read my movements Que almas errantes como Caronte, viviendo un constante viaje hacia ninguna parte Bajaré en Marte cuando me canse, pocos entienden tal balance Yo en dos como la Renfe, parte Sanfe Más tragedia que en Hamlet, igual de personal que un pacto de sangre Dejando ruinas atrás, igual que un Panzer, con dos cojones como mi padre Aunque las pérdidas son grandes, nunca fueron buenas las segundas partes Aire Tanto tiempo perdido ya no quiero ganarte El nexo entre screwdriver y madness Yo el príncipe Carlos, tu Diana de Gales Como los ángeles, mártires por pecados capitales arden Demasiado tarde Ahora como voy a esperar algo de alguien La virgen va de puta, la puta va de virgen Dime por qué es así de triste Porque no puede solo y solo puede cuando va con 15 Escribo mientras oigo los ronquidos de mi padre en el cuarto de al lado Yo sin dormir, él al menos vive Yo sin dormir, ella de fiesta mientras tanto Amor es crudo, acaba seguro Blue Valentin Sacado de contexto como el drama en tus anécdotas Riéndolas, frivolizando Se quedó en el tintero tanto que ni sabría explicarlo Parmigianino y su Madonna del cuello largo Roto como el tiempo en vuelos transoceánicos Miradas que desvelan cosas, anuncian cambios Mismo Carmín, distintos labios Mi entrada vetada en la biblioteca del barrio No me dejes, ya me dejo yo Me estoy complicando, no quiero abortar mis hijos Un Saturno del dos mil y pico Cansado y rico, no me dejes fijo que me pierdo Solo, a veces sonrío en todo Si no te hago caso yo, tranqui, ya lo hará otro Mejores vistas, no quiero el podio Salsa, curry, mango, ginebra, bulldog Sentado en la plaza donde viejas se saludan en el puño Los recuerdos y una estampa de la virgen Le doy la espalda a mi bici mientras bebo soda Pienso en las veces que me miraste pero no me viste Difícil de curar como en la piel cortes profundos Pesa más todo el recuerdo, memento mori Como prometerse amor eterno y ya no estar juntos Black Mirror es tu reflejo triste en el cristal del móvil Yo prefiero hacerme el muerto como Elvis Tu cutre y fría como un self-service Me vas a recortar en fotos como tu viaje a París Creo que él será tu Bob Dylan, yo le voy Davis